Atalara, Fernando García en la definición por penales Habían terminado sin goles, Atlético Torino y Juan Auris Los penales de Nacho no llegaron, Titín, nos cuenta la producción Manuel Marengo, Manuel Marengo es amigo, Nacho El primer penal tapado por Nacho, mira Tirale a la mano, se la tiró Marengo, mira Manuel Marengo Mira, una galletita, le tiró la mano Nacho lo llamó a Titín y le dijo, he volado en los dos penales Pero de palo a palo, le dijo Tapa Nacho Gerson Vázquez El Auris le dio oportunidad a algunos jugadores de plantel profesional Que no han venido jugando, como Nacho Drago, Gerson Vázquez Romario Aliaga, Minaya Charles Quinto, el colombiano que vino para jugar la sudamericana Por Sport Huancayo ahora está en Talara Romario Aliaga Casi la agarra esa Nacho Drago, mira por dónde fue No, no, ese no es Ah, no, ese es el creyente de la camiseta Aquí viene Nacho No, palo era Titín, te mintió Los palos son de los arqueros A ver, a ver Ahí está Él lo trabajó, lo trabajó Lo trabajó a la boquilla, lo trabajó Ajá Ah, buena, qué rica pinchada Mario Velarde, el zurdo Sí, buen jugador Buen jugador este, Mario Velarde Yoshi Shimokawa Convierte Y miren quién va a cerrar, ¿eh? Nacho Ajá Ajá No llores, Titín Qué calidad Qué calidad, Titín Pateó como el viejo, pateó como el viejo Pateó como el viejo Qué tranquilidad Y si juega en otra posición, Titín, porque le pega bien a la pelota Ya lo está mandando a otro lado, ya Daniel, él también el enemigo Ahí está Ahí está Victoria de Lauris Que se convirtía en ese momento en el primer equipo profesional en avanzar a los octavos de final ¡Escreta todo el time! Hablo así Ver 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 Ver